Hola chicas, bienvenidas a este tu show, a tu Loreta Show Beats. Hoy tengo para ustedes chicas una mascarilla nutritiva para recuperar ese cabello afro seco chica. Esta mascarilla ayuda a regenerar las puntas secas para evitar que esas puntas se pongan doble chica. Si tu cabello es rizado, si tu cabello es rebelde, si tu melena es alisada, tu cabello es químicamente tratado o es simplemente natural y esta falta de brillo y esas cosas. Mira mi amor, esta mascarilla le dará a tus rizos lo mejor. Por eso chicas te recomiendo y que te quedes aquí mirando esta tremenda mascarilla o este tratamiento de miel y mayonesa para nosotras recuperar ese pelo seco y maltratado. Tratamiento para el cabello seco y maltratado. Vamos a comenzar chicas a preparar esta mascarilla, pero antes de eso quiero comentarte un poquito sobre los ingredientes que estaremos utilizando. La mayonesa es el primer ingrediente porque esta contiene proteínas y aceite que nutren, regeneran el cabello y ayudan a esas puntas secas. Es muy recomendada para el cabello seco y maltratado. Chicas de la mayonesa utilice dos cucharadas, miren esto mi amor, esto es miel, no sé si saben lo excelente que es la miel para tu cabello, si no lo saben mi amor te cuento rapidísimo que la miel es un humectante buenísimo porque contiene humectante, así como te digo, emolientes que suavizan los folículos pilosos, aportan brillo y suavidad a un cabello seco chicas. De la miel vamos a tomar dos cucharadas también, dos cucharadas de miel y la vamos a agregar ahí junto con la mayonesa, con las dos cucharadas de mayonesa chicas, la miel le da un brillo, suavidad al pelo y no problema si no tienes miel. Vamos a tomar dos cucharadas de azúcar, puedes agarrar y hacer como un siro de azúcar, agregas dos cucharaditas o tres cucharadas y una cucharada de agua y disuelve esto y puede ayudarte también, no tanto como la miel porque te recuerdo que la miel tiene algunas cosas buenísimas para nuestro pelo, pero es excelente también. El siguiente ingrediente que estaré utilizando es este aceite de coco, por supuesto podemos utilizar aceite de oliva o cualquier otro tipo de aceite, de él estaré utilizando una cucharada mi amor, una cucharada de aceite de coco, porque a mi pelo le gusta, porque yo siento que es fenomenal para mí, para mi cabello lo puedes usar o puedes cambiarlo. Otro ingrediente mi amor que no puede faltar es cualquier tipo de mascarilla convencional, yo estoy utilizando esta que contiene queratina chica porque es especial para el cabello seco, para el cabello quebradizo, para ese cabello que está mal tratado, esta es una también que tiene aceite de coco y es raro porque el aceite de coco en los tratamientos no le va bien a mi cabello. No importa, pueden usar cualquier otra, fíjense en la etiqueta, en la lista de ingredientes que no contenga silicón, pero que también tengan queratina, proteína y esas cosas, no tiene que ser la misma mascarilla, pero si ustedes ven esta maravilla por ahí, miren que rica y deliciosa, se nota chica que contiene muchos aceites, ustedes saben que muchas no, pero esta ustedes pueden ver que es una mascarilla que contiene lo que dice, o sea, tú sabes, pero se nota un poco como que más aceite, parece que el de coco no es tan caro, digo yo, no sé. Bien chica, voy a agregar de esta dos cucharadas de tratamiento, dos cucharadas, pueden utilizar otro, pero si tienen un cabello químicamente o un cabello alisado, les recomiendo que busquen este tipo de mascarilla que contengan queratina, proteína y esas cosas, proteínas hidrolizadas, eso mismo, proteína hidrolizada, chica, miren. Bueno, ustedes pueden mezclar esto o podemos mezclarlo con este tipo de aparatito, con este molenillo y esas cosas, pero a mí me gusta, me gusta utilizar lo que es la maquinita de velocidad rápida, porque siento de verdad que se mezclan los ingredientes muchísimo mejor. Yo te voy a mostrar esta que tengo por aquí, déjame limpiar bien esto, déjame limpiar esto y colocarlo por aquí, porque esa es la maquinita que te quiero enseñar, miren, yo la compré especialmente para mis tratamientos, chica, lo utilizo solo para eso, porque realmente se mezclan muy bien y es lo que estaremos haciendo ahora mismo, mezclar esto completamente, todo, 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 todito, muy, muy bien, chicas. Y listo, así como ustedes ven, quedó esta deliciosa y rica mascarilla, este tratamiento para un cabello seco, para un cabello alisado, para un cabello maltratado, chica, esto es una delicia, deliciosa. Si te molestan ese tipo de tratamiento que se, así que se le ponen a uno de ese cuerpo como chicloso, pegajoso, no, es nada que ver, miren la consistencia, por eso es muy importante. Hay otras cosas, así está el cabello, esa definición, miren cómo está el pelo, me duró muchísimo, me duró muchísimo, pero el cabello hay que lavarlo. Y aquí estamos listas, chica, esta es una mascarilla que la vamos a aplicar con el cabello limpio, o sea, yo voy a utilizar lo que es un shampoo con sulfato, porque de esta manera voy a abrir las cutículas de mi cabello, porque a pesar de que tengo un tinte, pero no están tan abiertos y no se absorben, yo lavo el pelo con este shampoo y de esta manera este tratamiento puede ser mucho más absorbido. Es una manera que la podemos hacer o no, pero me gusta hacerlo, por eso quiero que veas el video completo para que no te pierdas nada después de lavarlo. Retiro el agua y comienzo a aplicar esta mascarilla en todo el cabello. Quiero mostrarte, chica, ahora muy bien, mira cómo está el pelo, no tiene esa cantidad de agua, es un pelo que está limpio, un pelo que está afrudamente limpio, mi amor. Mi amor, está así, querida mía, y ya tú sabes que un pelo limpio se siente bien, 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 chica. No te vamos a hacer este show, pero vamos ahora a aplicar la mascarilla. En este punto, miren, miren la consistencia, qué espeso y cremoso está esta mascarilla. No es tan fácil de aplicar, chica, por eso te estoy mostrando muy bien. Lo que voy a hacer es a dividir el cabello en sesiones para comenzar a pintármelo, no, aplicarme todo ese tratamiento en el pelo, porque va a ayudar a que mis puntas, a que el cabello completamente se sienta súper chulo. Esta mascarilla me sorprende, me sorprende siempre muchísimo, porque el pelo queda así, miren, como que si uno se lo va a alisar. Queda como este tipo de mascarilla así, de que tipo maicénico, que dicen de que que alisa el pelo, que no están alisando porque ustedes saben que eso no es así. Pero si ustedes se fijan, es una mascarilla, miren, miren eso, chica, parece alisado, alisado natural para el pelo, para alisar este pelo. O sea, no, que va linda. Eso es una mascarilla, un tratamiento para nosotras cuidar nuestro cabello. Vamos a aplicarlo completamente. Antes tenemos que dividirlo, chica, y desenredar ese pelo, como ustedes les dije anteriormente. Voy a utilizar un gorrito plástico, sí, señores, un gorrito plástico, porque lo voy a dejar esto. Déjame ver. Vamos a dejarlo, chicas, 45 minutos, sí. 45 minutos, está frío, y por eso yo utilicé un poquito de secador a temperatura media, no caliente. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué delicia más deliciosa, mi amor! Porque ese pelo se sentía suavecito y no tengas miedo. Que eso se siente muchísimo más el cabello más liso que cuando utilizamos la mascarilla de maicena para alisar el pelo. ¡Ay, estoy asustada, Dios mío! Nada que ver, nada de ver, mi amor, porque el pelo no te va a quedar liso, eso no es verdad. Eso sí, que eso está deliciosa. Aquí, como ustedes ven, chica, yo retiré la mascarilla y tengo un acondicionador, porque lo que viene es fiesta. Fiesta para este pueblo. Vamos a dejar ese acondicionador 10 minutos en el cabello con un gorrito plástico. El mismo proceso como del tratamiento, chica, pero ese sí, lo vamos a dejar por unos. Vamos a ver, a ver, a ver. Ajá. Te muestro aquí, chica, que estoy utilizando después de retirar la mascarilla este champú sin sulfato. Primero utilicé este que contiene sulfato y luego este que no tiene sulfato de ambos, solamente una aplicación, o sea, un solo champunaje. Lo retiro, chica, y después utilicé acondicionador de este tipo fuerte y pesado para un cabello seco, crespo, afro. Ay, no sé, mi amor, pero vamos a dejarlo por 10 minutos. Ah, otra cosa, chica, antes de retirar el acondicionador, voy a preparar en esa botella, aquí, en partes iguales, vinagre con agua. Mira, así, partes iguales, en esta botellita partes iguales, déjame ver aquí, vinagre de manzana, agua. Lo aplico después de retirar eso, en un ratito. Bien, chica, pasado ese tiempo, que lo dejó unos 5 minutos, vamos a retirar y te voy a mostrar. Ahora, ya el acondicionador está en el pelo, que lo dejé por 10 minutos, me enredé la lengua, linda. Pero bien, mi amor, vamos a aplicar ahora lo que es el vinagre de manzana en ese pelo, como tú lo puedes ver, vamos a aplicarlo, porque tenemos que ponerle eso para que las cutículas se puedan sellar. Eso dicen, y a mí me gusta, yo sé que funcionará y funciona, y como ustedes pueden ver, como eso va ahí, en ese punto, ustedes van a decir, oh, mira, pero qué chulo, se siente el cabello. Y eso, chica, lo vamos a dejar por 5 minutos, ahora sí, son los de los 5 minutos, es el timbre que está ahí ya avisándome que tengo que hacer la cosa rápido. Vamos a dejar esto por un tiempo así, y aquí, chica, lo retiré, y miren, para que vean, ese es mi mamá que está hablando por ahí, niña, silencio. Mira, miren cómo quedó el pelo, y ahora voy a utilizar este, este a la Evin, chica, porque le voy a mostrar el resultado más lequito. Chicas, esta mascarilla es excelente, mi amor, pero debemos de seguir los pasos para obtener un excelente resultado. Chicas, en el próximo video te compartiré una rutinita ahí para uno rizarse el cabello y evitar que se encoja tanto. No te vayas sin suscribirte a este canal, y por supuesto, nos vamos a ver, chicas, un abrazo. Chao, chicas. Chicas.